Hoy presentamos METELO PAPI METELO METELO PAPI YO VOY A MI DESTINO Y VOY A GANAR VAYA VAYA HIJO DE TU PUTA MADRE NO PARTE MAL PAREA CHUCHA PARTE ES QUE MANO EL ELETRONITING QUE ME HACEN A MIGO HORRIBLE MANO CIERTO HORRIBLE MANO COMO ME RUSIAR CON UNA PUTA ESCOPETA MANO COMO ME RUSIAR CON UNA PUTA ESCOPETA MANO Y YO CON UNA MAC PIEZ POBRE COSITA FEA YO CON UNA USI MANO YO CON UNA PUTA USI PARCE NO Y ME DISPARAN EN EL AIRE MANO TANTAS PERSONAS CON VIDA AHI MANO Y ME DISPARAN A MI EN EL ICUEPUTA AIRE AHHHHHHH HA VACCAMENTO APPRIPADES SIST parfois 어야 A midi he que arian ¿Qué hay? ¿No lo sé? ¿Dónde y me? ¡Hello, madafucka! ¡Te daño, minero! ¡Joder, girls! ¡Joder, girls! ¡Aaaaaaa! 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 Tiene mucha gente, parso. Me tengo que parar de mal. ¡Sac! ¡Sac! ¡Ahí te voy, San Pedro! Puta, que ofertón. ¡Aaa! ¡Me voy a tomar también, Per... ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Soy el primero que matan, pa! ¡Soy el hijo de puta, vos primero que matan, parso! ¡Pues sí, wey, no mames! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dios mío, señor Sidoné! ¡No, ya valió mal! ¡Uy, papi, el tren al pin es jodido! ¡No, mate ese hijo de puta conejo, pero el tren al pin es jodido! ¡Soy el hijo de puta, el tren al pin es jodido! ¡Aaaaaaa! ¡Soy el hijo de puta, el tren al pin es jodido! ¡Soy el hijo de puta, el tren al pin es jodido! ¡Soy el hijo de puta, el tren al pin es jodido! ¡Soy el hijo de puta, el tren al pin es jodido! ¡Soy el hijo de puta, el tren al pin es jodido! No, ni mierda Vaya, vaya, hijo de tu puta madre Subí, nos abrió de mierda No, ni mierda Una tecnidad más tarde ¡Eres un grandísimo estúpido! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Dios mío, señor Sidney ¡Ay, parcer! ¡No, mano! ¡Pano, cuando todo el mundo uno lo quiere matar es imposible ganar una puta partida! ¡Es imposible ganarla con tantos putas criminales sin parque! ¡Pobre cosita fea! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy me van a tocar la flauta! ¡Ya verás! ¡Hoy me van a tocar la flauta! ¡Ah, la silla valió pergas! ¡Ahhh! ¡No se caiga, hermano! ¡No se caiga, parce! ¿Qué me sucede? ¿Qué me está sucediendo? ¡Ahhh! ¡Hmmm! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, mano! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué sentido tiene uno que lo mata un tiro con una X y se me va a chocar sino que una escopeta, mano? ¡Ahhh! ¿Qué sentido tiene eso, mano? No tiene ningún tipo de sentido alguno, mano. ¡Ahhh! También las... las gran putas armas que me salen también son una mierda. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué buen servicio! ¡Porque no dispara! ¡Ahhh! 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 Creo que me emparejaron, ¿no? ¡Pues sí, wey! ¡No mames! ¡Oye su plantilla para morir! ¡Ahhh! ¡Uy, paro! ¡Se viene la cantidad de gente que usted quiera! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Por fin estamos totalmente solos! ¡Sorpresa, malafuacas! ¡Al piso, loco! ¡Ya te fiu! ¡Y vos de puta! ¡Mueras todos, puta! ¡Aguantá! ¡Uy! ¡No caes y conejo! ¡Caes y conejo! ¡El gobern de puta mano! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No llegó caes y conejo y me cagó el parque, mano! si no venganza quiero venganza pero no me disparen así no 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 sean tan que hay no man no es imposible cuando todo el mundo te quiere matar mano es que yo porque no tapo pantalla parce yo porque no tapo pantalla weon no gente con el sniper es imposible ganar una partida mano hablando claro pues me paro de manos pero tan mano es imposible ganar una partida con estrenada y pimparse es imposible weon